El Palacio de Bellas Artes brindará un homenaje a Chucho Reyes para conmemorar el 40 aniversario luctuoso del artista nacido en 1880 en Guadalajara, Jalisco. Bajo el título de Chucho Reyes la fiesta del color, la muestra presentará 75 piezas provenientes de 33 colecciones privadas e instituciones, entre las que destacan la del Museo Regional de Guadalajara, el Museo del Estanquillo y el Museo Zoumaye, así como de las colecciones de la Casa Estudio Luis Barragán y la Fundación Cultural Daniel Lipson, entre otras. Y la exposición tiene cuatro grupos fundamentales, el primero es uno de los temas principales por supuesto de Chucho Reyes es el tema del color, es cómo rescata esta tradición milenaria también, inclusive como artista en la creación por supuesto de sus propios tintes, que es algo realmente muy importante, las combinaciones mismas y cómo esta primera sección muestra a este hombre impregnado por supuesto en esta búsqueda y en este encuentro que por supuesto tuvo de manera extraordinaria con el uso que realizó fundamentalmente con el papel de China y además por supuesto con pintura al óleo que hay muy pocos ejemplos pero que se verán aquí en el Museo del Palacio de Villas Artes. La exposición Chucho Reyes, la fiesta del color se divide en cuatro secciones temáticas, color y materialidad, influencia y enseñanzas, muerte y bestiario, así como lo místico y lo profano, donde se muestran las diversas facetas que abordó el artista que imprimió de gran colorido a sus obras. La exposición Chucho Reyes, la fiesta del color, estará abierta al público del 28 de marzo al 3 de junio. Este hombre tuvo relaciones por supuesto con artistas, algunos internacionales que vinieron a México como Omar Chagall en los años 40, como José Clemente Orozco, y qué decir de Matías Gérix y de Luis Barragán, y qué decir de la influencia que tuvo Chucho en todo lo que significó su diálogo permanente tanto con Gérix como Luis Barragán. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.